TDR Hay muchos paralelismos con un gran entrenador como Marcoleta No lo digo porque esté en su casa, sino porque sinceramente lo pienso Y valoro también muchísimo el perfil humano de su personalidad Pasemos a revisar la imagen de los goles de Curicón en esta campaña Para que me hable de eso que escuchó y también de cómo está viendo usted el equipo Lo primero, Bielsa Bueno, para mí es gratificante, es motivante, es un orgullo Que alguien tan connotado como Don Marcelo se pueda referir así al entrenador y a la persona Con dos aspectos importantes Y sin lugar a duda que me quedo con ese comentario que con otro Y agradecido No sé si yo habré forjado una amistad Pero yo las veces que he conversado con él Las veces que he compartido con él Tenemos una muy buena relación Es un hombre para escuchar y aprender mucho Y en ese contexto Tengo, creo decir, las puertas abiertas en Quinturán Nunca he ido a molestar Me da no sé qué ir a molestar A pesar de sus invitaciones Pero no faltará el día que pueda llegar ahí a seguir aprendiendo Ir a saludar Y además que también tengo un compromiso con mi hija Que también quiere conocerlo personalmente Así que por ahí vamos a buscar la fecha Ojalá antes que se vaya y poder compartir con él Y desearle toda la suerte del mundo Profes, estamos revisando todos los goles de Buricó Todos los partidos de Buricó en esta temporada Recordemos que van dos de las cuatro ruedas de la fase sacional Para cerrar lo de Bielsa ¿Son de hablar por teléfono? ¿De tener contacto? Normalmente cuando necesitan algo Para cualquier cosa relacionada con el fútbol Hay contacto a través del teléfono Y no solamente con él Sino también con Eduardo Berizo Incluso para la posible selección de jugadores Para Tulón Les mandé un video Les mandé un video de Luis Valenzuela Y de Sebastián Rivera Era una opción Pero lo importante es que ya estos muchachos Los tienen considerados Para futuras nominaciones Y eso a Buricó lo tiene que llenar de orgullo Correcto, está en la carpeta Mira, noticia En la carpeta estuvieron para Tulón Finalmente no fueron seleccionados Pero estuvieron observándose A Luis Valenzuela y a Sebastián Rivera Profe, estamos justo en la mitad de la fase sonal Ya me decía que a lo mejor un aspecto a afinar en esta maquinita En la parte psicológica En la parte de convicción del jugador El equipo partió de manera extraordinaria Ganando dos partidos local Me acuerdo el primer partido en Calera Fue un muy difícil partido Se proyectaba que Calera podía ser uno del equipo Bravo Pero se le vence Y después se hace esta mini gira al norte Que con todos los problemas de organizativos Que tuvieron en diversas cosas Lo sacan adelante y ganan los dos partidos Y después, lo vamos a ver también Viene una pequeña laguna negativa ¿Cómo evalúa usted esta mitad de torneo en lo zonal? Yo creo que está dentro de la expectativa Que nosotros hayamos generado Y nos habíamos generado nosotros mismos De estar siendo protagonistas En los primeros lugares Y de hecho lo hemos conseguido Normalmente hemos estado entreverados Entre los dos primeros lugares Hemos tenido la opción clara De quedarnos en el primer lugar en varios partidos No lo hemos conseguido Pero en líneas generales yo creo que Hemos logrado ver a la mayoría Por no decir a todos Faltan quizás algunos jóvenes que no hayan jugado Y eso porque Inostrosa, Álvarez Que son los más jóvenes También han jugado sus minutos Y hemos logrado tener una evaluación general Y en esta segunda parte y recta final Nosotros deberíamos ensamblar de mejor manera Y recuperar este nivel que tuvimos al inicio Donde se dio un equipo muy ordenado Muy incisivo Muy ofensivo Y buscando la rapidez de hombres Que fueron elemental Y mejorando mucho en el finiquito Si Curicó le hubiera ganado a Antofagasta En el último partido Quedaba puntero Para mí por lo menos Fue el partido que me dio más lata perder Le quiero pedir que elija usted El partido que más le alegró ganar Que más quedó satisfecho Por el resultado final Que es lo que vale al final Y también por el juego Y a la vez el partido que lo dejó más picado O con más bronca por haberlo perdido Bueno Creo que hubo un par de partidos interesantes Que hicimos nosotros Uno que se hizo Contra Iquique en Iquique El mismo de Arica Que fue muy completo de parte nuestra Los dos de visita De local creo que El mismo que le jugamos a Arica El de Copiapó El segundo tiempo El triunfo en frente a Guquimbo También fue bueno Pero me lo dio todo Por Feliz Agurro Que lo dejó con el paladar A mí como se paró el equipo Como jugó con la personalidad El partido que jugamos con Tequique Contra Iquique El que me dio lata Fue este mismo con Calera Porque creo yo De que estábamos haciendo un buen partido Y el árbitro fue muy irregular En su desempeño Y creo que es un partido Que salimos perjudicados Y me gustó mucho El tesón del equipo Hasta con Siete Nosotros le hubiésemos dado Guerra y batalla A Calera en su propia casa ¿Usted el partido Que expulsan a Brizuela A César Díaz? Fue bien lamentable ese partido Por una mala gestión Digamos del árbitro Y además un gol Que para nosotros Vemos que la pelota No lo cobran Entonces hubo Harta injusticia En ese partido Por eso ese mal sabor Aquí está el partido Ya con Copiapó Que era Un partido que estaba pendiente Entre medio Estuvo por supuesto Lo del terremoto Un muy mal primer tiempo Aquel El del partido No se se acuerda No anduvo Un copiapó Que todavía estaba en baja Después ya viene Un cierto repunte De Copiapó Que le gana Eso es innegable Que Uricode Que Uricode Que son los Que son los juveniles Mientras vemos El golazo Aquí una rápida conclusión Ahora sin lugar a duda De que defensivamente Nosotros tenemos Bastantes cosas Que corregir De ahí Hemos hecho Hactos cambios Productos de algunos Rendimientos Y también De algunas lesiones Pero sin lugar a duda Que nosotros Si no hubiese pasado Lo del terremoto El equipo Obviamente Se hubiese Fiatado De mejor manera Mucho antes Pero no No me complica En estos momentos Estar en el lugar Que estamos Porque Creo que No es bueno Tampoco Adquirir mucho protagonismo En estas cuatro ruedas A mi me gustaría Llegar a la última fecha Y en la última fecha Ganar Y ser puntero Y llevarme los tres puntos Porque No hay mejor motivación Para cualquier equipo Enfrentar al puntero Y cuando tu Llevas Vas a jugar Prácticamente Veintitantos partidos Siendo puntero Y llevándose Esa responsabilidad Hay un rescate Correcto Y yo espero Que el equipo mío Clasifique Y llegar Con toda La disposición Y con toda La última fase Que es la más importante Porque Ahora Nadie puede ser campeón Terminando estas dos etapas La tercera y cuarta De la primera fase De este torneo Tampoco nadie Es campeón Y Solamente el campeón Se va a saber en noviembre Entonces Nosotros tenemos que apostar A noviembre Ser puntero Ser campeón Ahora Mantener eso Por una cuestión De orgullo De protagonismo A mí En esta etapa No me interesa mucho Me interesa ser campeón En noviembre Cuando se tiene que ser campeón Si es diferente Clasificar a la liguilla Primero O cuarto Porque hay una pequeña bonificación Con Eduardo Pinto Con el que conversábamos acá Él naturalmente decía Que la idea Es clasificar primero Pero si no es primero A lo más segundo Primero o segundo Dale 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 Dale